bueno amigo cuando tu moto tenga este sonido mira lo que vas a hacer hola amigo que tal amigo mira tengo estamos digo boxer con un problemita este fue que la fui a andar qué pasó a esta moto le colocaron las bandas nuevas pero cuando van dando llevo un chillo y cuando frena se escucha más entonces suelto a las bandas y precisó las bandas son nuevas las bandas son nuevas pero qué pasó que este es el resorte que ella trae vamos a ver que este resorte está rozando mira no sé si te das cuenta aquí que tiene un blanqueo y están como blanco del sobio porque porque pega pega aquí en esta parte del de la campana aquí en esta parte aquí y cuando frena pega más porque porque resorte está muy ancho entonces para tu acabar este cuento amigo tienes que conseguir que un resorte de esto este un resorte que es más delgado y evita no con hacer contacto no hacer contacto con la campana si ves mira es muy grueso este y buscamos este y es más delgado ya en este no va a pegar en otro caso si tú quieres que no le puedes echar este grasa aquí en este caso iría la grasa aquí en esta parte pero no mucha para que de pronto no evitar de que caiga y no vaya a hallar la superficie de la banda y no vaya a frenar entonces eso es lo que pasa porque el resorte es muy ancho aquel este ya es más delgado si ves mira la comparación el grosor si ve entonces ya sabes amigo para que sepa en el momento que a ti te pase en cualquier moto cualquier campana entonces te dejo esto aquí para que sepa y lo haga cuando te pase a tu nuevo vídeo chao